Hola, buenos días, nos estamos dirigiendo al centro de Lima para averiguar los presuntos juguetes ya que como el año pasado vamos a regalar juguetes para la fiesta de navidad o en este caso la fiesta de promoción. Ahí vamos a entregar los juguetitos a los niños, así que una vez nos vamos a ver cuántos están los precios. ¿Esto qué es? 155 Tocador, muñecas, nunca hay puras muñecas. Creo que muñecas no porque eso ya es algo que las niñas tienen, ¿no? A mí está Barbie con bicicleta, con gatitos. Pero el precio, ¿dónde está? Ahí no sé. A mí. No. Acá son Barbie. ¿Esto qué es? No. No. Gracias. Gracias. Ellos cambian de rubro porque acá todas eran juguetes y juguetes y juguetes. Acá pues mis papás se han gastado como cinco mil. Esa es bien 30 como te dejo y esta es 25. ¿Esa es 30 por mayor? Sí, y esta es 25. Ahí está. Así 25, 25, 20, 22. ¿Ese es el mismo de ese, no? No, unas tienen perritos y otras tienen 6 de vellos. Este de aquí abajo sí es más grande, es 50 por mayor. Sí, se tiene el perrito. La del perrito 50 y la del perrito allá 30. Cualquiera de estas, perro o gato. 35 estos, 25 estos y los de allá. El último es nada más a 20. Y el último no más a, este de acá, 20. Ya. Tumba latas. ¿Este está a 18,50? Sí, sí. Sigue en nueva mochila así que sale a 32. 32 con perritos. 32 con perritos. Este es para los niños. Sí, hay veterinadas. Este es para los niños. Sí. Sí. Pregunte. Así. Sí. Ya. En la dimensionalencia. No, no no. Estoy bien. ¿Sabes cuántos meses tengo que decirles, que voy a seguir, una hora? Espejo. De adelante tu otro. Ese es un tapa protector Ese es 22 por mayor 30 y 28 acá 28, 30 y 48 28, 30 y 48 Y aquí, ¿qué es? ¿Y el de acá? 35 35 Y aquí son 42 más grandes No te he llamado ya este, ¿quique? ¿No te he llamado, Quique? Está llamando, pero es mi trato Ya, ¿no? Acá todo el maquillaje Este de acá, ¿cuánto está? ¿Precio? Este sí Nelly, ¿a precio? ¿Es a pilas ese? 20 por mayor ¿Es a pilas? ¿Es a pilas? Sí ¿Y la máquina de coser también a pila? La máquina de coser Ah, todos son a pila ¿Y cuánto está? 20 también ¿Precio? ¿Precio? No, no hay Ningún juguete tiene precio 25 Sí, 28 Y este 30 30 30 Y la cadera Todos vamos a estar aquí orando para que esto siga caminando de forma favorable Yo sé que lo que hemos visto en imágenes, como dice la otra sala, no tiene coherencia con el comportamiento con lo que sucede en estos momentos Pero el perdón en estos momentos Lía, no hagas eso, ¿por qué chupas? Allí no Quita chupando, me lo enseñan Allí no me No se ha ido el reportaje de la Dirección de la Salud sobre los pacientes Esperaría que lo hagan una fe ¡Gracias! ¡Gracias!